Es imposible verlo llorar a Jack y no llorar Me falta muy poco para terminar Lost y no puedo más Hola que tal a todos, yo soy Macro Lindo y estamos en un nuevo Miramos Lost capítulo 13 y capítulo 14 de la sexta temporada Me faltan muy pocos episodios para terminar esta sexta temporada de Lost y la serie en general La verdad es que lo primero que quiero decir es que si alguno de ustedes está en el canal de Youtube por otro motivo que no sea Lost y además ve Lost Le pido mil disculpas porque se transformó en un Miramos Lost completo Me quedan dos días más, el martes aparentemente debería terminar con esto Así que a partir del martes no va a haber más Lost Salvo que el domingo vuelva con un video especial de Lost que estoy armando ya hace un tiempo Pero va a ser un poquito más relajado, un poquito más buque y un poquito más estúpido que lo que vengo haciendo ahora Va a ser después de ver el final de la serie para poder hablar un poquito más de eso Pero va a ser mucho más tranquilo Lo primero que nos enteramos es que Desmond no está muerto y que Charles lo quiere de vuelta Así que todavía la isla no terminó con Desmond Y después de ver este episodio, luego del sacrificio que hizo Saeed por el resto de la gente Entonces vamos a ir, te perdono por todo lo que me hiciste aburrirme durante todos tus episodios Gracias a que hayas salvado a todos No salvó a todos, pero bueno, salvó a la gran mayoría y eso es importante Y antes de morir le comentó a Jack que Desmond está vivo y que lo tiene que ir a buscar Tenemos una pequeña charla entre Locke y Jack que no es muy así, que loco Pero me parece que Locke es muy convincente en lo que dice y casi lo convence a Jack de que se suba al avión con el resto del grupo Jack no quiere hacerlo y bueno, ya todos vimos todo esto así que vamos a hablar directamente de esa escena en el barco Cuando se están escapando todos y Jack decide tirarse porque Jack decide creer que la isla no terminó con ellos Que la isla los necesita a ellos y si Locke quiere que ellos se vayan es por algún motivo en especial Así que nada, tengo muchísimas ganas de ver cómo termina todo esto Tengo muchísimas ganas de entender a Locke por lo que vi en la plantilla del próximo episodio de Lost en Netflix Me parece que en el próximo episodio nos explican el porqué de las motivaciones de Locke para querer escaparse de la isla O para querer matar a todos los candidatos Algo así que me llamó mucho la atención de este episodio es que como ustedes saben en el final del episodio 14 Se meten en el submarino, la bomba explota y mueren Jin y San Eso es súper triste, me gustó que Jin se haya quedado ahí con ella, a morir ahí con ella Porque fue todo muy Titanic, los cuerpos ahí flotando Obviamente en Titanic uno se hubiese ido Pero nada, me gustó muchísimo que decida morir con ella Obviamente ahora me pongo a pensar en, bueno, y nadie puede pensar en la hija Pero bueno, de última, a él no lo conocía así que tampoco es para tanto Está con la madre de San y está viviendo ahí con la madre de San, ahí contenta Y si debían morir, debían morir juntos porque no iba a salir de la isla sin San Lo que a mí me llama más la atención de este episodio es que Locke se quería meter con ellos en el submarino Y cuando el submarino arrancó, él quería estar en el submarino Así que no entiendo por qué él quiere morir con ellos Quizás él, la única manera de liberarse de esta isla es matando a todos los candidatos Y él muriendo porque quizás si los candidatos mueren y él no muere Él sería el guardián de la isla y quizás él no quiere ser el guardián de la isla Porque quizás el guardián de la isla no puede escapar de este lugar Así que no sé, porque para mí, por la mirada que él tenía, él quería morir pero no murió Quedan tres candidatos, no sé si Deathbond es un candidato, me tendría que poner a pensar en los números No tengo muchas ganas de hacer cuentas, pero por ahora quedan tres Y está Kate herida de bala Esa escena con todos en la playa, con él llorando, ellos llorando, fue como muy tremendo En serio, muy tremendo Por otro lado, también quiero saber dónde están Richard, Ben y Miles, qué andan haciendo Quiero ver esto ya en los próximos episodios Pero algo que me gusta mucho es verlo a Jack tan creyente de la isla En la charla que tienen con Locke al principio, Locke le dice Locke no era un creyente de la isla, era un idiota Y es algo que siempre dicen, que Locke tenía miedo, Locke era bastante idiota Y es un poco verdad eso Pero bueno, él era un creyente de la isla y logró hacer que Jack se convierta en un creyente también Y Jack entiende que no pueden morir por algún motivo en especial Que no los puede matar, que por eso los hizo viajar a todos juntos Que él quiere que se maten entre ellos Y él lo logró, porque si Sawyer quizás hubiese confiado en él La bomba no hubiese explotado Y eso igual no lo vamos a saber nunca Porque no se puede saber Pero es como que me parece que tiene sentido todo lo que dice Jack Con respecto a todo lo que vimos viendo Porque siempre se hablan de estas reglas que se tienen Y bueno, nada más La verdad es que no me queda mucho para decir de lo que pasó acá Si me quedan cosas para decir de lo que pasó en Los Ángeles Como bastantes, porque además pasaron bastantes cosas Pero no, vamos a terminar con esto de acá ahora Porque en la isla no pasa más nada Y bueno, sabemos que Locke quiere terminar lo que empezó Quiere matar al resto de los candidatos Y no sé si se querrá matar él también Quiero ver qué onda Desmond, por qué es tan importante Desmond Y qué hizo además también para convencer a Sawyer de que no lo mate En Los Ángeles tenemos cosas como muy copadas Me gusta muchísimo en serio todo lo que está pasando en Los Ángeles Por ejemplo, tenemos todo el tema de vidas cruzadas Se van cruzando constantemente en los pasillos del hospital en este episodio Algo que me sorprendió muchísimo es que el bebé de Sam y Jin siga vivo Y que ella además también siga viva Así que eso está buenísimo Cuando llegó en la ambulancia, vio a Locke Que también venía de la ambulancia al lado Y estaba como sorprendido y decía Es él, es él, es él Y después no se habló más de eso Pero me parece que vamos a hablar un poquito más de eso en algún momento Debería pasar algo más Con respecto a Locke, tenemos todos estos encuentros con Jack Que lo quiere curar, que necesita curarlo Jack investiga cómo hacer para curarlo Y va a visitar Anthony Cooper Pero está como paralizado y no puede hacer nada Por sí solo, ni siquiera hablar Y en todas estas investigaciones que Jack hace Se cruza con Bernard Que es consciente de que hay muchísimas coincidencias Con respecto a lo que pasó con ese vuelo Que están todos cruzándose Y están todos sospechando de qué está pasando ¿Por qué me cruzo con vos constantemente? ¿Por qué me cruzo con vos constantemente? ¿Por qué me cruzo con vos constantemente? Es todo muy casual o causal Como diría Sawyer Sawyer puso a Saeed preso Kate está detenida en la comisaría de Saeed Y Saeed, Kate y Sawyer se van a cruzar en el próximo episodio otra vez Y Lana es abogada de Clary Clary se cruza con Desmond Desmond le dice a Clary que le va a ayudar Para que pueda conseguir una abogada por el tema del embarazo Y esta abogada resulta ser también la abogada del padre de Jack El padre de Jack le dio una herencia a Clary Clary conoció a Jack Jack la invitó a vivir a su casa Somos familia Eso me encantó muchísimo Porque al mismo tiempo teníamos a Clary en la isla Que no quería ser abandonada Que dijo también Somos familia y tenemos que estar juntos Me gustó muchísimo La última frase de Jack a Locke Que le dice Me gustaría que me creas Es la misma frase que usa Locke para hacerlo volver a la isla Y es la frase que está repitiendo Locke en sus sueños Además de también decir que hay que apretar el botón Es como que todos están tratando de destrabar lo que pasó en la isla Todos van a destrabarlo en algún momento me parece Y la verdad es que no sé No sé cómo va a seguir No sé cómo va a desencadenar esto No sé en qué terminará esto No tengo idea La verdad es que quiero darle play al próximo episodio No lo haré hoy sino mañana Y mañana estará el nuevo Miramos Lost Quedan dos Miramos Lost más Y nada más Se termina para siempre Así que nada Nos vemos la próxima en otro video Si les gustó el video por favor compartan Denle like, suscríbanse Por favor me pueden comentar lo que quieran abajo Obviamente eviten spoilers Me faltan dos para terminar Y ya está Termino, termino, termino Así que nada Nos vemos la próxima en otro video Chau Chau